Creo que vivir tres años fuera me permitió ver, trabajar mano a mano, co a co, con profesionales y científicos de primera categoría y ver cómo se trabajaba en términos de seriedad, en términos de pulcritud. Lo que respecta a mi línea de investigación, yo hoy día estoy muy vinculado a lo que es el cambio climático y la transición energética, que son dos elementos centrales en lo que fue mi masterado. Creo yo que la becal, así como a mí, también representa y representó y va a seguir representando una oportunidad para muchas personas que no van a tener la posibilidad de acceder a educación como la que yo tuve posibilidad de acceder. La experiencia de vivir tres años fuera me dio muchas herramientas de vida como para ejercer el trabajo de otra manera hoy, con otra responsabilidad, con otra seriedad y con otra visión del mundo. ¡Gracias!